Inicialmente conocí sobre UCC a través de mis profesores en UPR Aguadilla, quienes me detallaron de la exitosa experiencia de pasados estudiantes al completar sus estudios doctorales en UCC. Gracias a terapias antirretrovirales, hoy en día los pacientes de VIH pueden tener una vida prolongada y plena. Sin embargo, una de las principales causas de muerte en estos pacientes es el cáncer. Mi investigación de tesis doctoral está dirigida a entender los cambios en señalización molecular causados por una proteína expresada en el VIH en un tipo de cáncer de cerebro conocido como glioblastoma. La meta de este estudio es identificar potenciales tratamientos para proveer una mejor calidad de vida a pacientes con VIH diagnosticados con cáncer. Con la identificación de fármacos que inhiban los efectos de VIH en células de glioblastoma, esperamos impactar positivamente a la población diagnosticada con VIH que padece de cáncer. En un estudio publicado en la revista Cancers, demostramos que la glicoproteína GP120, que se encuentra en la altura del VIH, tiene la capacidad de alterar negativamente el metabolismo de células de glioblastoma. Entre los resultados obtenidos en este estudio, sobresale el hallazgo de que GP120 tiene la capacidad de incrementar el consumo de glucosa y la velocidad de proliferación en células de glioblastoma. Estos resultados demuestran que GP120 es capaz de incrementar el riesgo de perecer por glioblastoma. De mi investigación me sorprende la complejidad del cáncer y cómo factores externos como el VIH pueden influir directamente de manera negativa en la respuesta a tratamientos de cáncer y acervar la malignidad de un tumor. A lo largo de mi formación como estudiante doctoral, he tenido la oportunidad de servir como mentor a nuevos estudiantes interesados en la investigación de cáncer. De esta experiencia, he aprendido que el servir como mentor es de beneficio en mi desarrollo como investigador, ya que he descubierto que ayudar a otros me ayuda a manejar y resolver situaciones que se presentan en mis propios experimentos de manera más efectiva. Luego de ver cómo gracias al avance de la investigación científica se ha logrado desarrollar tratamientos y vacunas en tiempo acelerado, como ha ocurrido durante la pandemia del COVID-19, mi interés por aportar positivamente en la sociedad se dirige a formar parte de la industria farmacéutica para ayudar en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!